hola amigos nuevamente emilio perales con ustedes y en esta oportunidad justo estamos a pie de una quebradita muy bonita y hemos podido ver un árbol un arbolito que pertenece a una familia significativa las labraces si vamos a hablar de esta familia un poquito primero para hablar de la posición de las hojas que son estas están en una disposición espiralada si una escalera una escalera de caracol más o menos si se lo puede imaginar aquí está muy agrupada al extremo en este caso y no se puede ver el espiral completo pero tenemos la suerte de estar poder de ver los frutos si vamos a hablar un poquito de los frutos ya que muchas veces no tenemos esta oportunidad de verlo lo voy a poner aquí para que los poncho en un ratito sí ok entonces se darán cuenta de que tienen una coloración rojiza en la base y después está una coloración verde si si sacamos este vamos a separar esto por acá la coloración rojiza ha sido el un cálix ha sido el cálix de la flor el cual se ha encontrado así y después ha venido la flor este cálix y se ha lignificado y presenta esta estructura habría todavía este fruto está verde entonces no lo podemos ver cuando está bien desarrollado y presenta un color más o menos marrón para este caso y para esta temporada está presentando una una colaboración media rojiza o un rosadito encendido vamos a tratar de separar esto hemos sacado el cálix y vamos a ver que este es el fruto es una grupa y como la podemos reconocer la grupa la vamos a reconocer porque es un fruto carnoso si vamos a separarlo la carnosidad y vamos a encontrar solo una semilla entonces no quiere salir no me quiere llegar este frutito pero lo vamos a hacer ok salió al fin y aquí está es una sola semilla y este fue la es la cáscara del fruto que está carnoso y este fue el cálix que le pertenece a la flor y ahora es un cálix lignificado si estas son las partes del fruto si vamos a este fruto que todavía no lo hemos destruido si vamos a ver en la parte del fruto una coloración verde predominante pero también ciertos puntos si estos puntos son unas lenticelas estas lenticelas normalmente van a ser blanquecinas o amarillas imagínense la palta la próxima es que pegan una falta ponga un poquito de atención falta abocado guacamole como le dirán